Me está gritando, ya sé que no se entera, el corazón escucha tu cabeza, pero adónde vas, me estás escuchando, y hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino, te busco a solas con mi mejor vestido, pero adónde estás, qué es lo que ha pasado, qué es lo que queda después de tantos años, y los ojos que hoy día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada, y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, escuchas a nuestros ojos, en los que ahora te ves. Como un juguete que choca contra un muro, salgo a encontrarte y me pierdo, en cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo, volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que hoy día me miraron, pongo mi espalda y algunos cuantos pasos, y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, escuchas a nuestros ojos, en los que ahora te ves. No puede ser, no soy yo, me pesa tanto el corazón, por no ser de hielo, cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, escuchas a nuestros ojos, en los que ahora te ves. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, escuchas a nuestros ojos. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, escuchas a nuestros ojos.